Bueno, 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 qué contento estoy hoy. No sabía muy bien sobre qué hablar en el vídeo de esta semana, porque sí que es verdad que todos los días pasan noticias en los mercados financieros y en el mundo bursátil en general de los cuales se puede hablar, pero es verdad que eso es algo que a mí no me gusta mucho. No me gusta estar pendiente todos los días de si la bolsa hoy ha subido o ha bajado, porque al final eso no es más que ruido de fondo que no nos ayuda para nada, sino que lo único que hace es que nos ayuda a tomar malas decisiones basadas más en nuestras emociones y en nuestros sentimientos que basadas en nuestro razonamiento. Pero resulta que hoy España ha debutado en el Mundial de Fútbol y ha goleado por 7-0 a Costa Rica. Y también resulta que por fin Tesla ha tenido un día bueno en bolsa subiendo casi un 8%, que en verdad lo que haga la acción en un día concreto es una auténtica tontería. Pero después del castigo que está teniendo Tesla durante este año, pues tener un día bueno anima. Así que me he venido un poco arriba y como el optimismo es una característica que destaca en este canal de YouTube, pues he decidido hacer un vídeo cortito con las principales noticias positivas que han ocurrido durante los últimos días o últimas semanas y que pueden anticipar que el fin de este ciclo bajista está cerca y que posiblemente pueda comenzar ya de nuevo una senda alcista en la bolsa que nos haga ganar dinero. Bueno, y vamos a aprovechar que todavía no hemos jugado contra Alemania y el optimismo no se me ha ido del cuerpo, aunque posiblemente cuando veas este vídeo ya habremos jugado contra Alemania. La primera noticia positiva que vamos a ver en el vídeo de hoy es que Michael Burry, el famoso inversor que ya adivinó la gran crisis económica del año 2008 y que Hollywood llevó a la gran pantalla con la película La Gran Apuesta y que lleva más de dos años diciendo que se avecina una crisis igual o peor que la de aquella época ha comenzado a comprar acciones a través del fondo de inversión que él mismo gestiona. Esto es noticia, ya que hace unos pocos meses Michael Burry anunció que vendía absolutamente todas las acciones que tenía en cartera. O sea, el 100% de lo que tenía todo se lo quedaba en efectivo porque veía que la bolsa estaba muy sobrevalorada y que lo más seguro es que las acciones se iban a hundir. Así que si se ha puesto a comprar acciones ahora, quiere decir que a lo mejor piensa que ya están cotizando a un precio razonablemente barato. Como podemos ver en este gráfico, las acciones de mediana capitalización bursátil están cotizando a un múltiplo PER tan bajo como el del año 2020 en plena crisis sanitaria y bastante cercano al del año 2008, aunque todavía un poquito por encima. Sin embargo, las acciones de pequeña capitalización bursátil han sido mucho más castigadas y ya están cotizando a un PER igual de bajo que el del año 2008. Así que podría ser que ya hubiésemos visto lo peor con estas acciones más pequeñitas que son súper volátiles en bolsa y que se han visto tremendamente castigadas. No obstante, ojito, porque que Michael Burry haya empezado a comprar acciones no significa que piense que la situación ya se ha arreglado y que de la noche a la mañana la bolsa vaya a comenzar a subir de golpe. De hecho, en total ha comprado algo más de 40 millones de dólares en acciones, lo que no es una cantidad muy elevada para lo grande que es el fondo de inversión. O sea que Michael Burry todavía no está totalmente decidido y todavía piensa que nos quedan más caídas en los mercados bursátiles. Y piensa esto sobre todo porque el SP500 en verdad no ha caído tanto desde los máximos históricos de 4.800 puntos. Ha caído solo un 16% gracias a las subidas del último mes. Y Michael Burry sigue diciendo que debería irse cerca de los 3.000 puntos. Además, podemos ver que las acciones de larga capitalización bursátil, que al final son aquellas acciones que tienen más peso dentro del índice SP500 y por tanto su movimiento es lo que hace que el SP500 suba o baje en bolsa, siguen cotizando a un PER algo elevado comparado con su media histórica. Y para llegar a una valoración similar a la del año 2008, deberían caer casi un 50% más. Si comparamos los tres tipos de acciones, se puede ver claramente que podríamos tener una transferencia de dinero desde acciones de larga capitalización a acciones de baja capitalización. Lo que haría muy posiblemente que el índice SP500 se viniese hacia abajo. Además, echando un vistazo rápido al gráfico del SP500 y tirando de análisis técnico básico, podemos ver que se está moviendo en un canal bajista bastante claro y que ahora mismo estaría en la parte alta del canal, por lo que no sería raro ver que la gráfica se choca contra esta parte alta y vuelva a bajar a buscar la línea inferior. Así que, bueno, se podría decir que de momento se empieza a ver la luz al final del túnel, pero que todavía seguimos en el túnel. Un túnel que últimamente está dominado por la alta inflación que vivimos a día de hoy y que debido a ello los bancos centrales han tenido que subir muchísimo los tipos de interés, algo que no viene nada bien a la bolsa de valores. No obstante, sí que es verdad que últimamente parece que la inflación se está desacelerando y el último informe mostraba una inflación de un 7,7% anual. ¡Qué ojito! Lo que siendo inferior a lo que venimos arrastrando sigue siendo un valor muy elevado comparado con la media histórica y el valor esperado, que es de en torno a un 2%. Y como al final la inflación es lo que hace que los bancos centrales se decidan por subir o bajar los tipos de interés, al final lo que nos viene bien a nosotros es que la inflación se reduzca. Así que ahora vamos a ver qué pinta tiene la inflación para el futuro, si va a subir o va a bajar, en función de ciertos parámetros que ayudan a calcular esta inflación. La inflación no es más que cómo de cara o cómo más de costosa se hace la vida con respecto de un año con el siguiente. Y al final una buena manera de medir esto es ver el precio de las materias primas. Cuanto más alto sea el precio de las materias primas, más alta será la inflación y viceversa. Si nos fijamos en el precio del petróleo, por ejemplo, que se disparó debido al estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, parece que está cayendo a los niveles previos y que quiere seguir cayendo a niveles más bajos aún. Algo parecido está pasando con el gas natural, aunque todavía en menor medida. Y eso lo estamos notando y lo vamos a notar este invierno. Y también está pasando lo mismo con otras materias primas como el trigo, una materia prima realmente importante en el mundo de la alimentación, y también en el sector de la metalurgia, como el aluminio o el cobre, cuyos precios están cayendo. Otro dato muy importante que tiene un impacto gigantesco en el cálculo de la inflación y que la verdad no se está viendo muchísimo en las noticias es el precio del transporte de mercancías a través de contenedores. Existe un índice que muestra con claridad cómo este precio se disparó desde el inicio de la crisis sanitaria, llegando a multiplicarse por casi 10 veces, pero que ya está volviendo poco a poco a niveles previos al año 2020, ya que desde los precios máximos ha caído un 75%. Es decir, que parece que los precios de las materias primas y del transporte de mercancías están volviendo a niveles previos a que estallara la guerra entre Rusia y Ucrania y que parece que quieren seguir cayendo para llegar a niveles previos al año 2020, cuando pasó todo lo de la crisis sanitaria. Y esto ayudaría muchísimo a reducir la inflación y, por tanto, los bancos centrales no se verían obligados a ser tan agresivos con las subidas de tipos de interés. Y esto lo podemos ver en el bono americano a 10 años, que ya se sitúa por debajo del 4% anual, debido a las perspectivas de los inversores de que la inflación va a bajar y, por tanto, los tipos de interés también bajarán. Aunque es verdad que todavía estamos en valores muy elevados si lo comparamos con el último año. No obstante, ojito, que es un error que está cometiendo mucha gente. Ver los tipos de interés a día de hoy casi al 4% no significa para nada que sean unos tipos de interés increíblemente altos. Vale que son más altos que lo que hemos visto durante los últimos años. Pero es que la situación macroeconómica que hemos vivido durante los últimos 10-15 años es algo inaudito, no es para nada lo normal. De hecho, si miramos el bono americano a 10 años, vemos que hoy en día tiene una rentabilidad más alta que la de los últimos 10 años, pero todavía es bastante más baja que la rentabilidad que ha tenido hace 20, 30 o 40 años. Como conclusión a este repaso macroeconómico y antes de pasar al siguiente punto, un punto que te adelanto que es muy importante y que te va a interesar muchísimo si eres inversor en Tesla, como lo soy yo, yo pienso que estamos cada vez más cerca del final de este mercado bajista, aunque pienso que todavía nos queda un poquito de sufrimiento. Y también pienso que en el largo plazo los tipos de interés se van a acabar situando en un rango del 3% y el 5% y que va a estar así durante unos años. Y nos vamos a tener que acostumbrar a ello. Y esto es realmente importante a la hora de valorar acciones en bolsa. Porque esta situación que hemos vivido durante los últimos años, en las cuales era normal ver a compañías cotizar a un PER de entre 50 y 100 veces, que se justificaba por los bajos tipos de interés, pues me parece que ya no se va a dar más esta situación y que vamos a tener que empezar a valorar las acciones con unos múltiplos bastante inferiores. Ahora ya sí, vamos con la última noticia positiva del vídeo de hoy y que está relacionada con Tesla y que te va a gustar muchísimo si tienes acciones de esta compañía en tu cartera de inversión. Esta persona de aquí es George Soros, un inversor estadounidense famosísimo de 92 años, que debe su fama sobre todo a que en el año 1992 apostó por la caída de la libra esterlina. Por eso mismo es conocido como el hombre que provocó la quiebra del Banco de Inglaterra, nada más y nada menos. O sea, un tío muy bueno y muy famoso. Pues George Soros ha triplicado ni más ni menos que su inversión en Tesla. Esto quiere decir que George Soros ya tenía acciones de Tesla en su cartera de inversión, pero que ha visto que con estas caídas la acción está cotizando tan barata que no ha podido resistirse y directamente ha triplicado su posición en Tesla. Con estas nuevas compras, George Soros ya tiene casi 90.000 acciones de Tesla, valoradas en algo más de 16 millones de dólares. Que la verdad no es muchísimo dinero, teniendo en cuenta la barbaridad de dinero que tiene esta persona. Pero sí que es verdad que una persona que es famosa por detectar burbujas bursátiles y que gracias a ellas ha ganado muchísimo dinero, pues a mí por lo menos me da bastante confianza que piense que Tesla no es para nada una burbuja y que por tanto invierta su propio dinero en esta compañía. Pues hasta aquí la pequeña dosis de optimismo semanal. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así ya sabes que puedes suscribirte a este canal que es totalmente gratuito y a mí me ayuda una barbaridad a seguir creciendo. Y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. Aquí, en Valle Street.